Hola chicos de Youtube, bueno este Ahí les voy a dejar en la descripción O que diga Si en la descripción mi Facebook Mi Instagram Espero y les guste este video Los dos dejo con el Con el juego Y el video Y pues le daremos Espero y le den like Pues este Quisiera que les guste el video Gracias por Suscribirse a mi canal Y pues esto ha sido todo El día de hoy, hasta Hola chicos de Youtube Estamos aquí con un nuevo video Bueno con un nuevo video Esta vez El video es de Reigny No se de que se trate Bueno acabo de descargar No tiene el rato Después dejen de abajo Tienes el volumen Y vamos a comenzar El video es de nuevo en la descripción Dice uno. Dice uno. ¿Qué veréis? ¡Suscríbete! 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 Vete de aquí Puto Puto Vete Puto A la verja Puto Como mierda Lo voy a pasar aquí Oh yeah Ok No, viene el puto Puto, puto Y me he matado de nuevo el cotito Bueno Hay cuatro O sea, ya estoy casi muerto y de todas formas Este güey me quiere matar No Vaya a la verga, pinche putito Ahora te culo Ahora te culo Aperto Aperto Pero no está ahí el culito Ahí viene el puto Puto Y ahora me viene percibiendo el culo O sea, que tengo que hacer aquí. Me volvió a matar el culero. Ya no tienes que mirar, tengo que hacer. O sea, no mames, no entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Es que verga que hace ese ruido. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Corre Fares, corre, 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 hija de tu puta madre No, va a la interna Puto de mierda otra vez, todo chenda Ya, vete a la mierda, pide patito Que pedo, que mierda, que mierda, que mierda What the fuck What? Game over Game over Game over Osea, no, 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 no me lo puedo creer, y de nuevo me volví, y pincha not, y de nuevo, bueno chicos de YouTube, este es, este ha sido el final del video, si les gustó, déjenme un pulgar arriba, y si quieren más de este, pues, déjenme en la caja de los comentarios, si espero y llegue a, si espero y me dejen sus likes, y suscríbanse a mi canal, pues espero y les guste el video, ya saben, si les gustó, déjenme un pulgar arriba, no les cuesta nada, también suscríbanse a mi canal, seguiré subiendo videos, este, espero y les, espero y les guste, y pues si les gustó, déjenme un pulgar arriba, no les cuesta nada chicos, ayúdenme, ayúdenme, que estoy pobre, pobre, Bueno chicos, este, espero y les guste, si les gustó, ya saben, este, ahí está, denle pulgar arriba, suscríbanse a mi canal, aquí, una flechita que aparece aquí, que dice suscríbanse, ahí, suscríbanse, y pues espero y les guste, y hasta la, hasta el próximo video, Ahí si quieren que los salude, dejen, comportan el video, y en Instagram, y yo voy a tomar a los que quieren que los salude, hasta la próxima.